¡Ay, agárrala! ¿Dónde irás? Agárrala, pare Bien, Pau Vale ¿Qué pasa? ¿Qué rápido? Sí Bueno, salud Chau, hasta luego, muchas gracias Chau, hasta luego, muchas gracias ¿Cómo va Andaro? ¿Está con todas las luces? ¿Bien inspirado? Sí, está pilado, mi bote Ojalá me toque de compañero Bien Salve de la cámara Salve de la cámara Salve de la cámara ¡Gracias! Sí ¡Gracias!